Restaurante D-Rocks ahora extiende su horario de atención para que puedas disfrutar de nuestros deliciosos platillos en el mejor lugar del oriente del país. Al caer la tarde, nuestro menú de cenas está disponible desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Saborea un rico lomito nacional. Filete de pollo, pollo asado, sopa de pollo, cena típica D-Rocks. Restaurante D-Rocks, en Aldea Las Flores, El Progreso, Jutiapa. Para reservaciones comunícate al 7823-4906 o síguenos en nuestra fanpage. Restaurante D-Rocks, simplemente lo mejor.